El equipo está para competir, hoy demostró, pero bueno, esto es constancia, esto no es un partido sí, otro no. Yo creo que va a depender de nosotros mismos, del grupo de jugadores que a donde queramos llegar. Creo que el equipo, si bien es cierto, en el papel tal vez no es de las planillas, digamos, más poderosas del país, creo que con trabajo, con orden, con disciplina, con mucho trabajo, pues las cosas se pueden lograr. Yo diría que el equipo puede competir por pelear un lugar para clasificar, por supuesto estamos en un grupo complicado, Zapriza es un gran rival, hoy ganamos, pero sabemos lo que es Zapriza, Cartaginés que es el campeón, y los otros rivales, San Carlos que es un gran rival que enfrentamos el domingo. Entonces será difícil, creo que es enfocarnos partido a partido, pero bueno, hoy dimos muestra de que si nosotros nos proponemos competir, podríamos competir para poder buscar una clasificación. Así de enfático fue el director técnico del municipal Pérez Celedón, Luis Marín, tras el triunfo de este miércoles de 2 a 1 contra el deportivo Zapriza en el inicio del torneo. Además considera valiosa la planilla que tiene, pero que se podrían incorporar dos jugadores más. En cuanto a las contrataciones o la planilla, diría que bueno, estamos a la espera de un par tal vez de incorporaciones más, vamos a ver si al final se puede lograr, pero creo que la planilla que hay nos gusta, ¿verdad? El tema es que bueno, en el transcurso del campeonato, un campeonato donde va a ser también algunas jornadas muy seguidas, necesitamos también, pues, banca, ¿verdad? Más jugadores, o por ejemplo, Joshua Navarro se nos lesionó entre semana, ahora Axel que salió también, entonces tenemos que buscar, pues, tal vez tener un par de jugadores más. Iniciar con un triunfo es importante, pero cree que se tienen que buscar los ganes siempre para lograr la clasificación. Y estos partidos son tres puntos y muy importantes, pero los partidos que nos dan poder pelear clasificación es exactamente lo que estás diciendo, contra los equipos no tradicionales, ir a San Carlos y sacar algo, ir a Punta Arenas y sacar algo, eso nos va a dar, pues, ese plus para poder buscar algo más arriba. Entonces, es parte del trabajo mental que estamos trabajando, que estamos haciendo dentro del grupo de jugadores para que el equipo realmente presente una cara estable en todos los partidos, porque, por ejemplo, ahora nos toca ir a San Carlos, después recibiremos a Grecia acá, y son rivales en teoría, no los tradicionales, pero son rivales difíciles, y si queremos competir y pelear en posiciones de clasificación, debemos también puntuar ahí y ganar esos partidos. Marín manifestó que en el fútbol siempre hay imprevistos que se tienen que tomar en cuenta. Hay un grupo bastante ya que está cerrado, pero hay espacio siempre, creo que en el fútbol hay imprevistos, yo lo viví como jugador, lo viví como, inclusive recuerdo que en el Mundial del 2002, Reynaldo Parz tuvo que venirse estando allá, y Pablo Chinchilla, que era compañero mío, fue llamado de último momento. Entonces, estas cosas pueden pasar. Lo mismo en Brasil, pasó con el tema de Álvaro Saborío, que faltando tres días para viajar, tuvo una lesión, no pudo estar. Estando allá, Heiner Mora, tuvo una lesión, tuvo que quedar fuera, fue llamado de email. Entonces, hay muchas cosas que se pueden dar, yo se los he dicho a ellos, y creo que para todos los técnicos es importante, ¿verdad?, que los jugadores tengan esa motivación, hasta que no esté cerrada la lista, hasta que no se dé la lista, hay posibilidades. Y si usted tiene tres meses muy buenos, haciendo excelentes partidos, mostrando un nivel alto, yo creo que la posibilidad, aunque hay un grupo bastante cerrado, se puede dar. Entonces, yo creo que nosotros como técnicos tenemos que aprovechar eso para que el jugador esté con eso en la cabeza y pueda competir mejor, ¿verdad? El próximo compromiso será este domingo 24 de julio, cuando le toque jugar de visita en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, contra su similar de San Carlos.